Se dice que en mineral de la reforma el secretario particular de la presidencia municipal, Guillermo Sanjuanero, está bajo la lupa de actores políticos del municipio que lo ubican como un cuadro de oficio político, para ser tomado en cuenta por algún partido, para postularlo para un cargo de elección popular, quien podría ser para la alcaldía o incluso para diputado local en la elección de 2024. Se dice que quien al parecer dará un concierto en el Congreso de Hidalgo, será el diputado cantante Francisco Javier Ferganzas Corsá, pues a petición del legislador Fortunato González, accedió en tribuna a realizar una presentación musical e invitar a sus amigos artistas para hacer un concierto con causa en favor de las personas amplificadas por el huracán Otis en Acapulco. Curiosamente, esto generaría que Francisco Javier sea más recordado por participaciones artísticas que iniciativas propias presentadas, pues en lo que va del tercer año del ejercicio de la 65 legislatura, prácticamente no ha utilizado la tribuna para presentar alguna reforma, aunque eso sí, por lo menos ya asiste a las sesiones.